¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Renegade Racing Bienvenidos a una nueva serie para el canal, donde jugaremos este juego de los desarrolladores de Crash of Cards Se parecen mucho a los coches que salen, bueno ya lo estaréis viendo en la pantalla, a coches de Crash of Cards Tendremos que ir subiendo puntos, copas, como queréis llamarlo, hasta llegar a la arena final Yo voy por la arena, bueno, arena de expertos, que da la arena de veteranos, de campeones, arena de elite, arena de maestros, arena de maestros supremos Arena legendarios, arena de gurús, arena de semidioses y por último arena de dioses, es a la que quiero llegar Si queréis que juegue este juego y que suba muchos más vídeos, dejar desde ya un like Bueno, y habrá que ir comprando coches, os he enseñado ya, este tengo, bueno, tengo este es el primero Tienes que ir mejorándolos hasta que no los mejoras al máximo, no te dan el siguiente Yo voy por este, por este tractor, que me faltaría mejorarlo, bueno, lo puedo mejorar ahora mismo una vez más Estoy a cero de dinero, necesitaría 1050 para poder mejorarlo una vez más Y que me diesen este siguiente coche, muerte SA, ya lo conocéis, de Crash of Cars Ahí lo tenemos, ese coche que hace tantas piruetas Bueno, después coche policía, super rana Vengador Y camión monstruo Por último, hay infinidad de cosas que hacer Voy a meterme a jugar Hay que echarse varias partidas, hay que jugar contra otra gente Tengo el 56% de esta arena completada Bueno, como veis, está buscando a más gente con la que jugar Vais a ver cómo es el juego, si no lo habéis visto antes Acelerar, frenar Vamos allá Bueno, bueno, primero ha salido escopeteado, eh Bueno, consiste también, lo que pasa es que lo he hecho muy mal Consiste en dar mortales para atrás, para adelante Bueno, saltos increíbles para que te vaya sumando arriba Como veis el turbo, ¿veis? Doy una pirueta, se suma Doy dos, doy tres Y va sumándose Si estás en vertical también cuenta O si haces un aterrizaje perfecto También te cuenta para el turbo Te va dando turbo Que es que es muy importante tener el turbo, chicos Porque si no, no ganas Como ya veis que vamos a ser el primer Abajo tenéis un minimapa De las posiciones de... Bueno, el primero ha llegado ya Yo no sé cómo lo ha hecho Es un mapa corto este Hay mapas muy chulos Vamos a echarnos unas partidas Hasta poder tener el dinero suficiente Para comprar ese coche Que quiero Bueno, creo que he bajado incluso Esto es una posición en la que quieres en la partida Te van bajando puntos O te van subiendo Como veis arriba a la izquierda Nivel 10 Son los pugmonos Nivel 10 O arena 10 Es en la que estamos Una vez que llegas a tal arena Luego no puedes bajar de arena Te quedas ahí Puedes tener cero puntos Como ya los máximos Hasta subir de nivel Y vamos allá Es importante coger los billetes Hay misiones dentro también De lo que son las partidas Como veis ahí me ponen semáforos Arriba a la derecha No sé exactamente lo que habría que hacer Ya Ya lo averiguaremos De verdad chicos Que este juego está muy chulo Si queréis que lo suba más Que tengo muchas ganas Es un juego de Not Doppler Es muy parecido Los coches son muy parecidos A Class of Cards Y bueno Sé que os puede gustar Me gustaría muchísimo dejarseis un like Que apoyaseis más que al vídeo al canal Para seguir creciendo Para seguir creciendo con vosotros Vamos a ver aquí Vamos a hacer ¿Veis? Es una salvajada Porque lo mejor de este juego Es a la hora de los saltos Quieres hacer un mortal para atrás Ahora uno para adelante En combinación con Aterrizaje Perfecto Tenemos una carga de 6 De por 6 De Turbo ¿Veis? Que va bajando Bueno, bueno, bueno Vaya paliza, ¿no? A este Nos revienta el muñeco de Nibir Más 275 De monedas Y ciento y pico Bueno, de puntos Tenemos que llegar a 1450 Para poder subir De arena Venga, vamos a ver Cuanto dinero conseguimos Bueno Con este mapa de volcán Exageradísimo, ¿eh? Venga, vamos a ver como es Bueno, bueno, bueno Ese Ese ¿Ese que hace? Ahí se queda Ese se ha quedado ahí clavado, ¿eh? Vamos allá Vamos a los terceros Dios, que guapa la animación, ¿eh? Ahí por todo este Turbo Adelantamos al segundo Extendemos De posición Vamos a ver si podemos Con el primero Ahí está Bueno, bueno, bueno Este está reñidísimo, ¿eh? Yo creo que ganamos Con el tractor Vamos, el tractor Que yo ahora mismo De los mejores coches Que he llevado nunca Bueno No me puedo Fiar Porque, bueno Me he quedado sin Turbo Eso para empezar Y el de detrás Me está Me está apretando bastante Vamos a la vuelta Cogemos Turbo Me va a durar poco Tengo que dar Más vueltas Más mortales Para atrás Adelante Como queráis Entonces, bueno No he querido dar el tercero Por no Cagarla Bueno, nos sale bien la cosa Este mapa es exagerado, ¿no? Chicos ¿Qué os parece a vosotros? Nos van dando más o menos Lo mismo en cada partida Nuevo récord A la izquierda podéis Pero Los mejores tiempos No, estamos muy lejos Yo creo que con coches Mejores Se podría Hacer récord Vamos a abrir La cajita Que nos dan Un imán No quiero ver Vídeos Y Yo creo que Una partida más Y si no quedamos En mala posición Nos van a dar dinero Para mejorar El coche Y así Desbloquear el siguiente Que creo que era Monstruo SL O SA Si bueno Dice que está En Crash of Cards Chicos Que si lo tenéis Bueno, ya en el juego De los coches De Crash of Cards Da un montón de piruetas Y Habéis jugado con él Vale, hemos empezado Quedándonos ahí pillados Bueno, pero es que El resto se ha quedado también Se los ha tragado del suelo Bueno, hay uno que me sigue El resto Lo hemos dejado un poquito atrás Yo creo que la partida La tenemos ya controlada Vamos a dar nuestras vueltas Ahí está Uff He pasado de listo, eh He pasado ahí de listo Vamos Por cuatro Una Dos Bueno, bueno Vaya paliza, eh A ver Bueno, el segundo Ha tardado Dos segundos más Ahí está 282 de billetes Nos vamos a quedar A muy poco de subir A la próxima arena, chicos Pero No quiero que se hagan los vídeos Demasiado largos Entonces Un like Para el próximo vídeo Voy a mejorar Este tractor A su nivel máximo Se nos desbloquea Muerte S.A Ahí está Incluso lo podemos mejorar Una vez Me van a dar una cajita Ahí está Subiré a la próxima arena Para que la veáis Jugaremos con este coche Con un muerte S.A Y conseguiremos Muchas cosas juntos Venga Un like Chicos Creo que este ha sido El vídeo En el que me dio más like Me gusta mucho este juego Y me encantaría subirlo Chicos A muerte A muerte con el canal A muerte con el canal